Buenas tardes, ¿qué tal? Un placer compartir esta tarde con ustedes y contarles esta experiencia que estamos por vivir en el Instituto y la idea es que no sea puertas cerradas, sino puertas abiertas. Se desarrollará el día jueves a partir de las 18.30 de una parte y en primera instancia comenzamos en la mañana con otra experiencia muy importante para nosotros que es la visita de nuestras escuelas asociadas. Muy bien. Así que bueno, si quieren les podemos contar un poquito de qué se trata cada uno de los momentos. Valeria puede compartir con ustedes de qué se trata la primera instancia donde recibimos a nuestras escuelas asociadas. Bien, contanos, ¿cuántas escuelas asociadas serán las que formarán parte de esta tercera edición? No es poca cosa, tercera edición es importante, seña que funciona y que llegan, que están logrando el objetivo que busca el encuentro, ¿verdad? Sí, seguro. Bueno, en el turno mañana esperamos a escuelas asociadas. Las escuelas asociadas son aquellas instituciones que reciben a nuestros alumnos practicantes, es decir, los alumnos que hacen la instancia de la práctica dentro de la formación inicial y nos van a visitar estudiantes o alumnos de todos los niveles, de nivel inicial, de nivel primario, de nivel de educación especial y también alumnos de nivel secundario. Van a ir a compartir distintas situaciones lúdicas, de interacción con los alumnos que han preparado distintas situaciones para, bueno, para esperarlos e interactuar con ellos. Y en el caso de los estudiantes de nivel secundario, también para conocer la dinámica de la institución, cómo funciona, cuáles serían aquellas actividades que se hacen al interior de las carreras y de los espacios curriculares que, bueno, que se cursan en cada una de ellas. Perfecto. Esa es la primera instancia. La primera instancia que es turno mañana de las 9 a 12 de la mañana. Por la tarde continúa. Por la tarde continúa. Ahora Laura les va a dar más detalles del turno tarde. Por la tarde abrimos las puertas al público en general, a las familias de nuestros estudiantes, de todas las carreras que tenemos en el instituto, para que puedan compartir cada una de las experiencias que los estudiantes han transitado en toda su trayectoria. Todo lo que ha sucedido en este ciclo lectivo, en este año, se ve plasmado en este cierre, en este cierre que no queremos que quede guardado, sino compartir con todas las personas que deseen visitar nuestro instituto, desde los futuros ingresantes que ya están pre-inscriptos, desde la familia de nuestros estudiantes, autoridades de la Dirección General de Escuelas, docentes que reciben a nuestros estudiantes en sus escuelas, y bueno, todo quien quiera pasar y compartir estas experiencias que son de mucho trabajo, de mucha dedicación para poder formar y formarse como profesionales de la educación, en algún caso, tenemos educación inicial, educación primaria, educación especial, PROTEC, que es el profesorado para profesionales, y también tenemos la tecnicatura en locución, que va a embellecer nuestra tarde con una radio en vivo durante toda la tarde. Y aparte, quien nos visite tiene la posibilidad de compartir un patio de comidas, así que la idea es pasar un momento más que grato de aprendizajes y también de buenos momentos hasta las 21, que se cierra la muestra y tenemos experiencias para compartir un poco más desestructuradas con las visitas de bandas y de música para cerrar nuestro encuentro. Música en vivo. Sí, música en vivo. Están súper bien preparadas, organizadas. Sí, la verdad que deseamos mucho, es algo que se prepara durante todo el año, desde lo pedagógico, y bueno, ahora un poco es correr para que todo salga lindo, todo sea disfrutable, y bueno, esperamos que nos acompañe la comunidad y que conozcan qué pasa adentro de las puertas del normal superior. Bien, en el salón mayor, ¿verdad? En el Zoom. Ocupamos toda la institución, va a ser el gimnasio, galerías, el patio, un Zoom que tenemos que todo el mundo conoce y que concurre a formación, digamos generalmente formación continua, así que toda la escuela está plena, todos vamos a vivir esta experiencia desde el lugar que deseen ocupar, desde expositores, desde compartir las experiencias observando, y también tenemos roles designados a nuestros estudiantes para evaluar esas experiencias. Muy bien. Así que, y también contamos con un departamento que para nosotros es muy importante, que es el de Bienestar Estudiantil, que es quien nos aproxima a nuestros estudiantes, y ellos serán quienes reciban a nuestros futuros ingresantes para acompañar y hacer vivir el instituto desde adentro. Valeria, por la tarde es entrada libre y gratuita para el público en general, ¿verdad? Sí, para el público en general, como mencionó Laura, familiares, amigos, docentes conformadoras, referentes de las instituciones, directivos, supervisores, y bueno, y comunidad en general que nos quiera acompañar y que quiera ir a conocer de qué se trata esta muestra. ¿Esta muestra es el cierre del año 2023? ¿O quedan más actividades? En teoría sí, es el cierre pedagógico, nos quedaría el acto de fin de año y algunas propuestas que comenzamos el día 27 con el ingreso de los nuevos aspirantes. Exacto. Así que esta también es una oportunidad para quien desee conocer cuáles son las carreras que tenemos en nuestro instituto, pueda acercarse y vivirlo de primera mano. Bien, ¿eso va a ser cuándo? La experiencia que tenemos, este jueves. Sí, sí. Y el ingreso, comenzamos el 27 de noviembre con el ingreso para el año 2024. Excelente, profes. ¿Algo más que quieran contarnos y agregar? Por ahora no, los esperamos. Agradecerles el espacio y bueno, esperamos a toda la comunidad que quiera asistir. Gracias por la visita, por compartir la información, las actividades que ustedes realizan, que sea todo con mucho éxito. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Laura García, Valeria Martín, profesoras de la Escuela Normal Superior, vienen o vinieron, pasaron por el aire en el día al Radio TV para contarnos sobre esta tercera edición del encuentro pedagógico didáctico entrelazando experiencia, que se realiza este próximo jueves 9 de noviembre. Y están todos invitados, por la tarde podrá ingresar el público.